¿Tú sabes quiénes son los culpables de que estemos como estamos? ¿Quién? Capriles, Leopoldo y María Corina. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy de los que desde el principio, desde el génesis de la mesa en la unidad. Y fue imposible que esas tres personas se sentaran. Se sentaran y le hablaran al país los tres. Primero el país, después veremos quién de los tres o si hay otro. Y esos son los tres líderes de referencia que tenemos. Y no se pusieron a poner de acuerdo a los tres. Los tres son amigos míos y se lo he dicho a los tres.